Yo que la tengo a mi vista, no quiero darte la lata Un beso a la periodista, si no le canto me mata Un beso a la periodista, si no le canto me mata Un beso a la periodista, si no le canto me mata Ahora te voy a contar que yo no tengo un reproche Pero quisiera visitar donde duerme por las noches Debo ya dar un consejo, que igual es una fortuna Como Juan Rita es tan viejo, ya no me quiere ninguna Como Juan Rita es tan viejo, ya no me quiere ninguna Y con mi verso me apaño, porque su historia se expande Y con 104 años, aquí tiene el alma grande Yo que le tengo un respeto, que sin decir no me quedo Que mientras tenga mi miedo, a nadie le tengo miedo Que mientras tenga mi miedo, a nadie le tengo Que mientras tenga mi miedo Tan gusto al verte, ahora mismo lo he pensado Que decía mucha gente que estábamos peleados Que decía mucha gente que estábamos peleados Que decía mucha gente que estábamos peleados Yo que saludo con ganas, ahora mismo lo he pensado Saludo al pueblo de Alamá, no te han ido al lado Saludo al pueblo de Alamá, no te han ido al lado Paco tú que eres buen hombre, ya sabes tú lo que pasa Quiero verte un paso doble, con mi amiga Nicolás Y esto no pasa de moda, ahora te voy a explicar Que donde esté Paco joda, que se quiten los demás Que aunque la tengo a mi vista, no quiero darte la lata Un beso a la periodista, si no le canto me mata Un beso a la periodista, si no le canto me mata Un beso a la periodista, si no le canto me mata Ahora te voy a contar, que yo no tengo un reproche Pero quisiera visitar, donde duerme por las noches Te voy a contar, que yo no tengo un reproche Te voy a dar un consejo, que vales una fortuna Como Juan Rita es tan viejo, ya no me quiere ninguna Como Juan Rita es tan viejo, ya no me quiere ninguna Como Juan Rita es tan viejo, ya no me quiere ninguna Y con mi verso me apaño, porque su historia se expande Y con 104 años, aquí tiene el alma grande Y con 104 años, aquí tiene el alma grande Yo que le tengo un respeto, que sin decir no me quedo Que mientras tenga a mi nieto, a nadie le tengo miedo Que mientras tenga a mi nieto, a nadie le tengo Que mientras tenga a mi nieto